Estuvimos transmitiendo la información en vivo mientras ocurría. El expresidente de la NFP, Harold Maynichols, descartó postularse a la presidencia de la FIFA. En conferencia de prensa aseguró que hay gente que está más capacitada que él para poder ocupar ese cargo. Y además, dijo estar dispuesto a colaborar con otros candidatos que tengan afinidad también con los planteamientos que él había sostenido. Queremos conversar más de ese tema y analizar cómo se viene esa elección del 29 de mayo. Está aquí en el estudio de CNN el comisario de la FIFA, el chileno Alfredo Afura. ¿Cómo está, Alfredo? Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes. Digo chileno porque en realidad siempre que un compatriota está en un alto cargo de la FIFA corresponde mencionar aquello. Así que por eso destaco que usted es chileno. Alfredo, ¿cómo calificaría usted la decisión de Harold Maynichols de bajar su candidatura a la presidencia de la FIFA? Para que se entienda mi opinión, voy a retomar un concepto. Concepto que siempre he tenido en mi vida con respecto a mis compatriotas. De apoyarlos cuando hay la posibilidad de que tomen posiciones en el ámbito futbolístico, lógicamente, que es lo que nos convoca. Tanto sea en la FIFA, en la Confederación Sudamericana, en cualquier actividad. Así lo hice con el propio Harold Maynichols, el año 2000, cuando el propio Blatter, presidente de esa época de la FIFA, le ofreció que se hiciera cargo de la dirección del Departamento de Desarrollo, el proyecto GOL. En la cual tenía una gran importancia para el mundo futbolístico, para el desarrollo del fútbol y para otros, lógicamente, que estamentos que iban a darle un sustento a la juventud especialmente. ¿Y en esta candidatura usted seguía apoyando? Esa candidatura, cuando a él se le ofreció, él estaba en duda. Y yo lo invité a mi casa para decirle, Harold, no cometas el error. Acepta el puesto. Es un puesto importante. Efectivamente, prestigia lo que es el fútbol chileno y, lógicamente, que también te da la oportunidad de que te desarrolles y que vayas tomando posiciones. Para esta candidatura a la presidencia, Alfredo, ¿usted repitió el gesto que siempre ha tenido de apoyarlo? ¿Consideraba que era bueno que él estuviera como candidato? Yo voy a repetir mi opinión de hace tres meses atrás, o tres o cuatro meses atrás, que consideraba que era en un escenario dificultoso, que las condiciones no estaban para que un chileno postulara a la presidencia de la FIFA. ¿Cuáles eran esas condiciones? En primer lugar, que se iba a enfrentar con Joseph Blatter. Joseph Blatter, que le había dado a Maynicol todas las posibilidades y había sido uno de los impulsores para que desarrollara todo el prestigio que, en un momento dado, iba adquiriendo Harold Maynicol. Esto conlleva al hecho de que, indiscutiblemente, cuando se va a enfrentar a un candidato del nivel de Blatter, con un 70% de posibilidades, esto se reflejó en el último congreso de la FIFA, en Sao Paulo, previo al Mundial de Brasil. ¿Por qué? En la cual se planteó una reforma de estatutos, en la cual se quería evitar reelecciones permanentes de los presidentes de la FIFA y, a la vez, también limitar la edad para presentarse. Que era parte de lo que Harold Maynicol tenía como parte de su proyecto cuando él decía dos periodos máximos para un presidente en la FIFA. Bueno, pero, ¿qué refleja la votación? Un apoyo mayoritario hacia la postura de Blatter. Eso indicaba que, indiscutiblemente, Blatter tenía y tiene la principal posibilidad de ser reelegido, independiente de que en ese momento solamente estaba Blatter, hace tres o cuatro meses de atrás, y la posibilidad de Jerome Champagne. Ahora, Harold Maynicol dice, yo dejo esta candidatura porque considero que hay gente mejor preparada que yo. Para quienes se están incorporando, quizá no siguieron la noticia, yo voy a pasar. Son seis candidatos rápidamente, David Ginola de Francia, Luis Figo, que de hecho oficializó su candidatura ahora, el plazo vence mañana, el delantero portugués. Michel Van Praag, el presidente del fútbol aleandés. Ali Bin Al-Hussein, que es el príncipe de Jordania. Jerome Champagne, que es un antiguo dirigente de la FIFA. Y el señor Joseph Blatter. Frente a eso, ¿usted considera que el argumento que da Harold Maynicol se condice con el pergamino de todos estos candidatos que yo acabo de dar? Lógicamente que todos tienen pergamino, pero también hay un punto. Tal como el último candidato que usted ha nombrado, tiene el apoyo de la UEFA. Blatter. No. ¿Ese fue el último que nombré? Blatter. No, no, Blatter no, estamos hablando del caso del francés. Ah, Jerome Champagne. No de Jerome Champagne, sino que de... David Ginola. Figo. Ah, el portugués. El tema de la UEFA, que ahí está Michel Plasini, lógicamente que él podría haber sido un candidato, y él lógicamente que está apoyando a uno de Europa de la UEFA. O sea, hay un apoyo. En este caso, a nivel de Sudamérica, hubiera sido distinto que si la Confederación Sudamericana hubiera abierto la posibilidad y hubiera presentado un candidato a través del propio Harold Maynicol. Cosa que no lo hizo, ni lo ha hecho. ¿Cómo calificaría usted el comportamiento, la actitud? Ya, pongámoslo así. La actitud que tuvo la NFP respecto de esta candidatura de Maynicol. Él dice en conferencia de prensa, mire, yo traté varias veces de juntarme con Sergio Jaude, con la NFP, para exponerle cuáles eran mis planteamientos. También recibir el comentario desde la NFP de cuáles eran las grandes inquietudes que ellos tienen como mandamases del fútbol chileno. Y sin embargo, nunca fue posible. Y el 6 de enero, dice él, que fue la última vez que me comuniqué con Jaude, me dice, tengo que irme al Sudamericano a sus 20, lo vemos después. Y Maynicol dice, era bastante tarde. ¿Cómo calificaría usted ese comportamiento? Hubo varias situaciones que estaban dándole margen a una incomodidad con respecto a esta posible conversación. Yo pienso que no estaban las condiciones justamente para que se dieran estas conversaciones producto del ambiente previo a esta petición de reunirse y de comprensar este tema. Sí, ellos nunca tuvieron mucha... Iba a ser contramano, por decirlo así. Y las cosas contramano no resultan. Por lo tanto, yo pienso que eso fue realmente lo que determinó, en definitiva, de que no hubiera este encuentro, ni a la vez la oportunidad de que uno dijera claramente, no queremos que tú seas candidato. O que justamente el candidato planteara la necesidad de que lo apoyaran de contramano. Ahora, Alfredo, yo, revisando esta lista que hemos compartido con nuestros televidentes de Figo, de Van Praag, del Príncipe, al Hussein, de Blatter, si yo le preguntara a usted qué características tiene que tener un candidato para tener opción, siquiera, de pelearle la presidencia de la FIFA a Blatter, que lleva 17 años ahí. Bueno, de partida tener una gran formación directiva internacional, presidente de alguna de las confederaciones, en el caso de un sudamericano de la confederación sudamericana, de haber sido miembro del comité ejecutivo de la FIFA, en la cual, lógicamente, que tiene un diálogo y un contacto permanente con las bases, independiente de los funcionarios, que, lógicamente, que pueden ser exitosos, pero les falta la base principal, que es el respeto que se tienen y el nivel que se le da a cada uno cuando están mano a mano, en una misma posición, que es lo que tiene, lógicamente, que el Príncipe de Jordania, miembro del comité ejecutivo. Fuera de eso, si hablamos de casos similares, tenemos el caso de Blatter, lógicamente, que fue durante muchos años un exitoso secretario general de la FIFA, en la cual era el hombre fuerte, cuando Avelanche era el presidente de la FIFA. ¿Y qué rol juega la plata, los contactos, las redes, la fama? Que también son cosas que pesan en cualquier candidatura. Indiscutiblemente. ¿Cuánto pesa eso en una candidatura? Yo diría que un peso importante. ¿Más que la experiencia futbolística, dice usted? Es que, veamos, la experiencia futbolística la podemos llevar por diferentes caminos. Uno, desde el punto de vista organizativo, tener una experiencia de coordinar bien un espectáculo, un evento. Y lo otro, la experiencia del manejo político deportivo. Yo creo que aquí es un punto importante que uno no lo puede desmerecer. ¿Y en dónde estaba el debe, Maynico, el concepto de esas dos áreas? El manejo político. Maynico dio demostraciones de una capacidad cuando él fue, justamente, director del programa Gol, del desarrollo de la FIFA. Él fue, inclusive, coordinador general de varios mundiales. El mundial de Alemania, en fin, tuvo esa posibilidad. Pero a nivel directivo, no tuvo ese contacto permanente. ¿Esas redes establecidas? Esas redes de los códigos, de lo que es el diálogo que manejan permanentemente los presidentes, de las diferentes federaciones, pero más a través de sus cargos internacionales, en la cúpula, que es la cúpula máxima, como es el comité ejecutivo de la FIFA. Alfredo Fura... Donde tienen que ver a esa instancia las grandes decisiones y los grandes aportes que van y conllevan a que se decidan situaciones de gran altura, de gran envergadura. ¿Cómo uno puede explicarse que un hombre como Joseph Platter, que ha hecho muchas cosas positivas, esté 17 años al mando de una entidad, y que además siga teniendo aparentemente las tremendas o las más posibilidades de volver a renovar otro mandato 17 años? ¿Parece ser excesivo eso? Yo diría que no, cuando se piensa que lo ha hecho bien, que ha logrado desarrollar el fútbol en todos los niveles, que ha logrado ir en auxilio de todas las confederaciones, económicamente, de todas las federaciones del mundo, las 209, países pequeños, medianos, países grandes, donde se ha desarrollado el fútbol, donde los mundiales han sido exitosos, los últimos mundiales, tenemos el mundial, el último mundial de Brasil, el mundial que hubo en Sudáfrica, los anteriores mundiales, el de Alemania, el de Alemania que fue perfecto, precioso. Entonces, todo eso, a la hora de la verdad, indiscutiblemente, cuando uno dice, voy a cambiar, cuando voy a cambiar con la duda de que el cambio realmente va a significar sostener justamente esta gran empresa, que es el fútbol mundial, donde hay intereses de alto nivel, donde hay dinero grande, en la cual están los sponsors y hay que estar resolviendo. Blatter logró salir de la crisis el año 2002. Pero lo que no ha hecho Blatter, quizá insta al día, y quiero compartir esa reflexión con usted, así como ha tenido luces, también ha tenido sombras. La FIFA sigue siendo un organismo mirado desde afuera, desde la ciudadanía, desde aquellos que son o que sienten el amor por el fútbol, como un organismo oscuro, que está con irregularidades, que esto es medio irregular en algunas cosas, que falta transparencia. Esa imagen, justa o no, cada cual podrá tener su opinión, sigue instalada ahí. Por lo tanto, si bien es cierto, él ha podido generar a juicio suyo una buena conducción, también no ha logrado revertir una imagen que sigue bien instalada. ¿Por qué? Pero, ¿qué es lo que a la hora de la verdad vemos nosotros? Estadio lleno. Vemos a través de la televisión los torneos europeos. Pero los mecanismos por los cuales se llega ahí, eso es lo que falta transparentar. Vemos inclusive en el norte, en Estados Unidos, países de África, de Asia, el fútbol como se ha ido estableciendo, las multitudes. Lógicamente que nada de la vida es perfecto. Pero, ¿qué es lo que más impacta? Cuando aparece algún dirigente que ha hecho un mal uso de su condición letal, lógicamente que han sido sancionados, y eso queda quizás en el tiempo más que lo que hemos visto a través de imágenes y a través de la realidad, el gran auge que tiene el fútbol mundial, la gran expectativa, cosa que cada año va creciendo. Y esto ha ido creciendo con las autoridades, con los que han dirigido el fútbol, y con el actual presidente, que también fue un gran apoyo que tuvo Harold Maynico. Entonces, también me va de contramano eso, y lo digo con toda sinceridad. Pienso que es un poco injusto en cuanto a la postura que se ha tenido como para enfrentar la candidatura o la supuesta candidatura desprestigiando el sistema. Creo que eso no es realmente lo que conlleva a un buen proyecto o alguna buena idea. Las buenas ideas son en base a lo que queremos mejorar, pero no en base a desprestigiar al contendor. Ahora, finalmente, Alfredo, de todos estos candidatos, ¿cuál es el que más le gusta? ¿O cuál cree que va a ser finalmente el que va a quedarse más allá de este 70% de acción que usted me decía que tiene plata? Le pregunto a Alfredo Afura. Yo, mirando todos esos aspectos que hemos manifestado, y sería largo, lógicamente, y para una conversación de varias horas, otros elementos más, los códigos que imperan, todo lo demás. Pensando en la estabilidad, pensando en lo que es bueno para Chile y bueno para Sudamérica, porque siempre hemos tenido un gran aliado a la hora de la verdad, a la hora de jugar el número de cupos para Sudamérica, que es Joseph Blatter. O sea, si yo tuviera que elegir, me dijeran, Alfredo, tú elige. ¿A cuál de los seis? ¿A cuál de los seis? Joseph Blatter. Alfredo Afura, muchísimas gracias por haber venido a comentarnos de esta información que nosotros le mostramos a los televidentes en el minuto en el que Harold Maynickles conversaba, y seguramente en torno al 29 de mayo, que es el día de la elección, y posterior a eso nos vamos a volver a reunir para conocer su parecer. Que tenga una buena tarde. Encantado, Diego. Muchas gracias. Gracias a ustedes.